¿Qué sucede? ¿Es un terremoto? Los terremotos no se dan en esta zona. Hace mucho frío. ¡Hace calor! Hace calor. Escucha, creo que tienen una guerra climática allá afuera. A mí me gusta cuando hace calor. Y yo definitivamente prefiero que haga frío. ¡No! ¡Tener calor es mil veces mejor que tener frío! ¡Vamos, Azul! ¡Atácalo! ¡Vamos! ¡No es tan difícil! Bien, ahora sí que está mucho mejor. No hace tanto calor. No, estoy de acuerdo contigo. ¿Acaso estás temblando de miedo? ¡Estoy temblando porque está helado! Oh, ya veo. Oye, ¿a dónde vas? ¿Pero qué mosquito les picó? Esto es un relajante. ¿Seguro los calmará? ¡Los psicólogos lo recomiendan! ¡Y este es para ti! ¿Puedes oír eso? ¡Está funcionando! Selena, esa fue una idea grandiosa. Lo sabía, pero odio tener frío. Y yo odio tener calor. Pues yo odio tener frío. Pero tener frío es mucho mejor. ¡No! ¡Calor! ¡No! ¡Frío! ¡No! ¡Calor! ¡No! ¡Frío! ¡Calor! ¡Frío! ¡Calor! Chicos, dejen un like si les gusta el frío. ¡Suscríbanse si les gusta el calor! ¡Te ganaré! Ya lo veremos. Bebamos un poco de té. ¡Oh! ¡No hay agua! Iré a la tienda. Tú pórtate bien. ¡Eso haré, mami! ¡Sí! ¡Suprise! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nom, nom, 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 nom! Las cabezas de sirena hacen un extraño sonido similar al de una bocina, causando que la tecnología funcione mal. Hay un grupo de cabezas de sirena en la ciudad que responden a los sonidos de otras cabezas de sirena. Pedimos a los ciudadanos que no salgan sin tapones para los oídos y que informen a la policía de nuevas apariciones. ¿Qué? ¿Cabeza de sirena otra vez? Creo que lo imaginé. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Cabezas de sirena! ¡Ahí hay diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Dónde están las otras? Necesito llamar a Mami. ¡El teléfono no funciona! ¡Ya sé! ¿En dónde están? ¡Ah, aquí están! ¡Uf, así está mejor! ¡Sí, está grabado! ¡Ah! ¡Llegó el sonido de la sirena! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¿Nueve? ¡Lo que sea! ¡Ya lo encontraré más tarde! ¡Ahora probémoslo! ¡Hola, policía! ¡Me llamo Selena Zon y tengo un montón de cabezas de sirena en mi casa! ¡Vengan rápido! ¡Tú, tú! ¡Pá vai! ¡Mamá! ¡EVE al än! ¡EVE! ¡Bueno! ¡Oueve! ¡No! ¡Estoy muy cansada! ¡Selena, cariño! ¡Traje un poco de agua! ¡Oh, qué linda! Y ahora, noticias de última hora. Hoy, gracias a una valiente chica llamada Selena en la calle Flores, un grupo de cabezas de sirena fueron atrapadas y neutralizadas. El departamento de policía agradece a Selena y a su familia. ¡Wow! ¡Selena! ¡Mami! ¡Cariño, fuiste muy valiente! ¡Tomemos un poco de té! ¡Oh! ¡Olvidé encontrar a la última cabeza de sirena! ¡Mira, está creciendo! ¡Oh! ¡Suscríbete a nuestro canal para ver!